¡Madre mía! ¡La que hay liada en mi casa! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el podcast de hoy? ¡Ah, sí! En el podcast de hoy, os voy a contar por qué hay un follón liado en mi casa. ¿Por qué está todo patas arriba? Porque hay unos currantes que están aquí, trabajando en mi casa. Seguramente no has entendido absolutamente nada de lo que he dicho, ¿verdad? No te preocupes, porque después del podcast de hoy, vas a entender todo lo que acabo de decir. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? A ver, Vicente, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, por favor. Pues bueno, mirad. Hoy vamos a hablar de obras, de reformas, de trabajos en la casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque mis padres han decidido reformar un cuarto de baño. Ya sabéis que yo trabajo en casa de mis padres, pero vivo en mi casa, pero tengo aquí una pequeña oficina. Podemos llamarlo así, no me gusta llamarlo oficina, pero bueno, es mi antiguo cuarto, que ahora es una oficina. Y mis padres han decidido reformar el cuarto de baño. Y yo te voy a contar qué está pasando, con la finalidad de que aprendas vocabulario sobre este tema, sobre las obras y las reformas. Pero antes de empezar el podcast, quiero recordarte que si te suscribes a la Academia de Español Online, aparte de todos los cursos que hay, este mes estamos trabajando con el curso del estilo indirecto, que además voy a subir un examen para este curso. Aparte de tener acceso a todos los cursos, los PDFs de las lecciones, actividades en todos los cursos, enviarme preguntas para el podcast, etcétera, etcétera, te puedes descargar el PDF de todos los podcasts, como por ejemplo, del podcast de hoy, del podcast número 45. Te puedes descargar el PDF con el vocabulario, actividades, y la transcripción, y las respuestas a las actividades del podcast de hoy. Y bueno, ya no os entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho al principio, hay una liada en mi casa que no veas. Hay una liada en mi casa que no veas. ¿Y qué significa esto? Bueno, es una forma de decir que hay mucho alboroto, hay mucho jaleo, hay mucho movimiento en mi casa. Y os voy a explicar por qué. Bueno, queridos hispanófilos y hispanófilas, hace unas cuantas semanas, hace aproximadamente un mes, cuatro semanas, un mes, mi madre decidió que era hora de reformar el cuarto de baño. Y por supuesto, pues, ¿qué fue lo primero que hizo? Porque cuando mi madre decide algo, lo hace. Suele ser una señora que hace lo que dice. Pues decidió llamar a una empresa de albañilería, a una empresa de albañiles, y pedir un presupuesto. Lo primero, antes de hacer una reforma, es pedir un presupuesto. Bueno, pues mi madre pidió un presupuesto para reformar el cuarto de baño, le gustó el presupuesto que le dieron, y decidió pedir las licencias de obra, que se llaman, licencias o permisos de obra, como quieras llamarlos, y se piden en el ayuntamiento de tu ciudad. En este caso, mi madre fue al ayuntamiento, y pidió una licencia municipal para poder hacer una obra en casa. Porque si lo quieres hacer legalmente, por supuesto, legalmente, necesitas esta licencia municipal para hacer trabajos en casa. Hay gente que lo hace de forma ilegal, se puede hacer, pero claro, si te pilla la policía, pues te pueden poner una multa. Pero bueno, mis padres lo hicieron de manera legal, así que fue mi madre al ayuntamiento, y pidió una licencia municipal para poder hacer reformas en casa. Bueno, una semana después, cuando ya tenía la licencia, vinieron dos albañiles. Vinieron dos albañiles a mi casa, muy agradables. Dos señores muy agradables. Señores de unos 40 a 45 años, muy agradables, muy educados. Bueno, estos señores son albañiles, y se dedican a la albañilería. Lo que quiere decir que hacen trabajos... hacen reformas, hacen pequeños... derrumban la pared, etcétera, etcétera. Bueno, no sé exactamente en qué consiste... Sí que sé en qué consiste el trabajo albañil, pero no conozco mucho la jerga. Bueno, estos albañiles, pues lo primero que han hecho, y digo han hecho, porque ha sido esta semana, ha sido muy reciente, lo primero que han hecho, ha sido ponerlo todo patas arriba. Lo han puesto todo patas arriba. Lo han puesto todo patas arriba. Porque llegaron, trajeron muchas cajas con herramientas, trajeron... Esto fue la semana pasada, ¿vale? Trajeron una mesa, trajeron un montón de plásticos, trajeron más y más herramientas, trajeron un taladro... Trajeron un montón de cosas. Un montón, ¿eh? Y la casa está patas arriba. Mi madre también ha recogido todo, está todo patas arriba. Y encima, ayer, tiraron todo el cuarto de baño. ¿Qué quiere decir que tiraron todo el cuarto de baño? Pues que estuvieron todo el día... ¡pum, pum, 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 pum! ¡Picando! El cuarto de baño, ahora mismo, está completamente destruido. Desde cero. Cero. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque los albañiles lo han echado abajo todo. Y la casa está súper sucia, hay polvo por un lado, hay piedrecitas en el salón, hay tierra en la cocina, etcétera... Está todo hecho un follón. Está todo hecho un follón. Menudo follón hay en mi casa. Menos mal que yo, en esta habitación, más o menos, puedo trabajar, y aquí no hay un follón. En esta habitación se está bien, la verdad. Pero ahí fuera... Ahí fuera, hay un follón... ¡Madre mía! Está todo por medio. Está todo por medio. Bueno, pues estos hombres vinieron, y empezaron a currar... Perdón, empezaron a trabajar... Voy a hablar un poquito más formal. Empezaron a trabajar ayer, y estuvieron todo el día picando, como os he dicho, y hoy han estado todo el día poniendo cemento en algunos agujeros que había en el cuarto de baño. Y la verdad es que hace mucho calor. Y estos hombres trabajan desde las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Trabajan 8 horas al día, y hay mucho calor. Sinceramente, para mí son unos currantes. Yo no podría trabajar tantísimas horas, con todo el calor que hace, porque no pueden poner el aire acondicionado, perdón, no pueden poner aire acondicionado, porque no hay ventana, no hay puerta, no hay nada. Es imposible. Entonces, bueno, están ahí los currantes... ¡Madre mía! Se están... ¡Uff! Se están deshidratando con tanto sudor. Y bueno, pues están ahí... Estos hombres están todo el día currando. Están todo el día... ¡Perdón! ¡Trabajando! ¿Por qué digo currando? ¡Ah, sí! Porque son casi sinónimos. Excepto que currar se usa en un contexto más informal. Así que voy a seguir diciendo, utilizando el verbo currar, siempre y cuando tengas en cuenta que es informal, ¿vale? Bueno, pues estos señores están todo el día currando, con el pico, pico, y pala. Pico, y pala. Uno pica, y el otro recoge con la pala. Uno pica, y el otro recoge con la pala todos los escombros. Y debajo de la casa, pues tenemos un vertedero, un contenedor, donde estos señores tiran los escombros a este vertedero. Es un vertedero municipal también, y necesitas una licencia. Y bueno, pues, como iba diciendo, pues están picando todo el día, toda la casa está súper sucia, hay herramientas por un lado, hay herramientas por otro... Y claro, pues como es lo más normal del mundo, cuando haces obras en tu casa, cuando haces obras en tu casa, pues es lo más normal que esté... Lo más normal es que esté todo patas arriba. Es que esté todo patas arriba. Eso es lo más normal, y suele pasar en todas las casas. ¿Pero qué pasa? Que mi madre es muy tiquismiquis, y ella, mejor dicho, es una persona que está obsesionada con el orden. Entonces, claro, tenemos por un lado los señores albañiles, que ponen todo por medio, la tierra, los escombros, las herramientas, etcétera. Y mi madre, que está obsesionada con que todo esté en su lugar. Por lo tanto, aquí hay una liada... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay una liada... ¡Uff! Menudo follón hay liado aquí en la casa. Y yo, por suerte, pues tengo este pequeño espacio donde aquí no hay tanto ruido, no hay polvo, no hay tierra, etcétera, etcétera. Pero ahí fuera... ¡Uff! ¡Madre mía! Cuando empiezan a picar, cuando empiezan a picar, hay un jaleo en toda la casa, hay un jaleo en todo el edificio, que ¡Madre mía! Yo no puedo ni trabajar, y ahora voy a empezar a dar clases con mis alumnos, con mis antiguos alumnos... Y es que no puedo, porque hay un follón en mi casa... ¡Madre mía! ¡Menudo follón! ¿Cómo voy a trabajar yo así? ¿Ahora por qué? Porque es de noche ya, y ya no están los albañiles, ya ha terminado su jornada. Pero por la mañana, están todo el día... ¡Pum! 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 Puedo trabajar, y no puedo grabar. No lo sabía. Pero bueno, lo que os quiero decir... Estos señores están picando, y van a reformar el cuarto de baño. Van a reformar el cuarto de baño, y lo que van a hacer estos señores, es cambiar todo el alicatado. El alicatado, que ni siquiera yo sabía lo que era el alicatado. ¿Y qué es el alicatado, cuando hablamos de un cuarto de baño? Pues es todo el conjunto de locetas, o de azulejos, que la gente pone en la pared, para que se vea bonito. Entonces, claro, está todo patas arriba, han quitado las antiguas locetas, o azulejos, mejor dicho, azulejos, que había en el cuarto de baño, y están poniendo un alicatado nuevo. El alicatado es, digamos, el conjunto. El conjunto de azulejos. También van a instalar un plato de ducha, van a instalar un plato de ducha, porque antes teníamos una bañera. Pero en mi casa nadie tiene tiempo para bañarse. Entonces, mi madre decidió sustituir la bañera por un plato de ducha. Vamos a cambiar también el baño, lo que es el baño en sí. Y también vamos a cambiar un poco el Romi. El Romi. Y tú dirás, Vicente, ¿qué es el Romi? Pues yo tampoco sabía lo que era el Romi. Mi madre lo llama Romi, y el señor de la empresa de construcción lo llama Romi también. Pero el Romi es este mueble cuadrado, que normalmente tiene un espejo, y está en el cuarto de baño. Y tú puedes abrir y guardar tus cosas, y normalmente tiene un espejo en medio, y esto es un Romi. Y suele estar encima de donde nos lavamos las manos del grifo con agua. Y bueno, ha decidido mi madre también quitar el bidet. A mí, personalmente, ni fu ni fa. A mí, me da igual, la verdad. Ha decidido quitar el bidet. Yo lo dejaría, porque nunca se sabe, yo qué sé, cuándo se puede usar un bidet. Me parece algo práctico, pero si ella lo ha decidido así, pues me parece fantástico. Y bueno, pues ya está. La reforma estará lista en aproximadamente una semana. Y hasta el momento, pues todo va a estar patas arriba. Y bueno, pues a mí, la verdad es que ni me molesta, ni no me molesta. Yo qué sé, me da igual. Ni fu ni fa. Me da igual, porque yo puedo grabar los podcast por la noche, para seguir enseñando español. Pero creedme, ahora mismo tengo la cabeza así, así, porque he estado ocho horas escuchando pa, pa, pa. Y mi cabeza está a punto... Bueno, está, no. Ahora ya estoy bien, pero estaba a punto de estallar. Bueno, hispanófilos e hispanófilas, quiero que tengáis en cuenta, en primer lugar, que muchas de las palabras que he utilizado, la mayoría de las palabras que he utilizado, liarla, hay una liada, menudo follón, currantes, currar, que en realidad significa trabajar, pertenecen a un registro, a un vocabulario, vamos a decir, un poquito más informal. Lo normal no es decir hoy curro. Sería normal si lo dices en tu grupo de amigas, por ejemplo, en tu grupo de amigos, en un contexto informal. Puedes decir, mañana curro, tío. Ah, sí, tía, mañana curras. Sí, sí, tía, mañana curro. Perfecto. Pero cuando hablamos en un registro más o menos formal, utilizamos el verbo trabajar. Y bueno, pues también, follón es un lío, un alboroto de algo. ¿Vale? En mi casa hay un follón. Hay mucho follón. Quiere decir que está todo por medio. Herramientas, tierra, polvo, personas entrando y saliendo todo el día, está todo el edificio sucio, etcétera, etcétera. Eso es un follón. ¿Vale? Eso es algo que no se aprende normalmente en los libros. Pero bueno, yo quería que tú lo aprendieses hoy, con el podcast. Y como siempre, espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. Descárgate la ficha, el PDF, para hacer las actividades que te voy a dejar con este vocabulario. Y bueno, una vez más, quiero dar las gracias personalmente a todos los estudiantes de la Academia de Español Online, por hacer este proyecto posible, y también por confiar en Spanish with Vicente. Muchísimas gracias a todos, a los estudiantes de la Academia, a vosotros aquí en YouTube, a todo el mundo. Muchas gracias por aprender español. Y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!